Hola, ¿qué pasó chavales? Y nos encontramos en un nuevo Ormitri de... 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 De Call of Duty, de Call of Duty Así que ya saben Mejor suscríbanse al canal y denle like Que ya saben que no les cuesta nada Ahora empezaremos con el juego, pero adivinen qué Adivinen qué Que tenemos un invitado de hoy ¿Y ustedes saben quién es? Es este De aquí ¡Hola! Bueno, ahora acabo de hacer YouTube Que no se les olvide de dar su like Mira Hoy les pedimos 10.000 likes O 30.000 likes Para este nuevo vídeo ¡Buenísimo! ¡Sorpresa! Aunque es solamente el primer vídeo Y en el día de hoy Estaremos... Que estaremos jugando What's your name? Juan Antonio Con Juan Antonio Él está jugando su... Tantito juego de... ¡Pokémon! Y yo voy a jugar con él ahora Que él termine su partida De Pokémon Vamos a jugar Esto Call of Duty Así que por lo menos Estamos bien Ahora estoy esperando Que termine su juego Y así que nos vemos En unos minutos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!